La Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer ha instalado un stand informativo en la Plaza de los Reyes al objeto de dar mayor visibilidad a esta enfermedad, a quien la sufre y a su entorno. El enfermo está atendido dentro del sistema de salud, como ya se sabe, pero la familia es donde queda. La familia no está incluida en ningún sistema. Hay ayudas sociales, sí, no digo que no, pero son insuficientes porque después no son específicas, como puede ser la cobertura que nosotros le podemos dar. En el stand se pueden adquirir productos artesanos elaborados por usuarios de la propia asociación para obtener fondos. La asociación da cobertura a 60 familias en Ceuta y lleva prestando este servicio desde hace 20 años. Actualmente cuenta con 10 empleados. Están los auxiliares de enfermería, un técnico de integración social que es la que es encargada de todo el área social de la entidad, psicóloga, fisioterapeuta y la dirección que la llevo yo. Durante la lectura de su manifiesto se incidió en la necesidad de que evolucionen las políticas sociales con respecto a la enfermedad, así como mayor investigación en este campo. ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias.